Amigas y amigos, les saluda Almeiro Vargas Romero, director de la Fundación Almeiro Vargas y Aníbales Custodios. Qué alegría se siente cuando se sirve, qué alegría se siente cuando nos damos y cuando damos a los demás. Es por esto que hoy queremos invitarlos de una manera muy especial para que conozcan nuestro programa de apadrinaje y acompañan. Y se vinculen a este programa de apadrinar a un adulto mayor o apadrinar a un niño, un joven en el custodio. De esta manera ayudamos a garantizar que esos servicios básicos que ellos necesitan se les pueda dar. Pero sobre todo acompañado de una gran dosis de amor, de cariño y de respeto. Trabajamos nosotros ese binomio, niños, adultos mayores, para unir generaciones. Para demostrar que el amor no tiene barreras, que el amor no tiene límites, que el amor no tiene condiciones. Usted, querido amigo, puede ser partícipe de esta gran labor y de esta gran misión. Nos invitamos para que nos visite.